Bienvenido José, muchas gracias por esa información. Nuevamente hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más informaciones. Si le haces caso al corazón, elegirías un auto de gran potencia. Si le haces caso a la razón, elegirías un auto de gran rendimiento. La pregunta es, ¿por qué conformarse con tener que elegir solo a uno de los dos? Un coche de la cruz dice, potencia y rendimiento en un solo auto. Cambia las reglas. La tierra, nuestro hogar. En ella vivimos, en ella trabajamos. Somos Barric y contamos con 25 minas en operación en Chile y el mundo. Con tecnología probada y de vanguardia, cumplimos altos estándares en cuidado medioambiental. Confiamos en el futuro. Creemos en la minería responsable. Como en Pascualaba, donde no se moverán los glaciares ni se afectará la calidad y cantidad del agua del río Huasco. Somos Barric. Nuestro compromiso es la minería responsable. Buenos días al equipo, buenos días a todos. Patito, buenas noches. Muy buenas noches. El día solo comienza cuando decimos, buenos días a todos. Buenos días a todos. La información que tú necesitas. Uno puede hacer tres cosas si falla el producto. Más cerca. Haciendo realidad tus sueños. No me imagino que me hagas así. Buenos días a todos. El matinal de Chile. Buenos días a todos. El matinal de Chile. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Solo por TVN. Fundación Teatro Mil presenta por primera vez en Chile a Cirque Loas. Y su espectáculo Rain. Un viaje a la infancia, las emociones y la poesía. Aclamado por la crítica mundial y éxito de taquilla en Broadway. Un espectáculo familiar imperdible. Funciones del 31 de marzo al 10 de abril en el Teatro Municipal de Las Condes. Compra tus entradas a través del sistema Ticketmaster y en boleterías del teatro. Rain de Cirque Loas. Muebles modulares para que todos tengan su espacio. Muebles prácticos y de calidad. Muebles con diseño y armados por un instalador experto. Y lo mejor, todos están aquí, en Home Center Zodimac. Sea cual sea el que elijas, vas a contar con toda nuestra asesoría. La mejor calidad y los precios más convenientes. Ven y encuentra lo que buscas. Home Center Zodimac. Tu hogar en las mejores manos. Ya son tres los ganadores de Chao Jefe. Y tú, ¿qué esperas para decir Chao Jefe? Después del 5 a 0 en Barcelona, se viene la revancha. Solo en DirecTV. Real Madrid, Barcelona. DirecTV. Único con toda la liga española. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre, te defiende. No importa contra quién. ¡Esto no tiene nombre! Pronto, nueva temporada. En esta esquina, el nuevo Colgate 360 Active Flex. Limpiando más que solo los dientes. Izquierda, derecha, su cabeza flexible. Sigue limpia alrededor y entre los dientes. Y su limpiador de lengua y mejillas bloquea aún más bacterias. Las bacterias están fuera de combate. Colgate 360 Active Flex. Más salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, recomendada por odontólogos. ¿Ven lo que yo digo? Está claro, estaban peleando y ella lo quiso matar. Detrás de cada paso. O sea, son demasiadas coincididas. Mi hija es inocente. Hay una razón. Está incelosa porque el amparo te quitó a mi hermano. Para cobrar la venganza de en vano. Ay, como diri, para ver el fútbol. Tener la mejor calidad de imagen. Todos podemos pagarlo. Y además llega a todos lados. Con la Liga Española, ser de Pepino, la Fórmula 1 y el básquetbol. Vemos el rugby, vemos el fénis, hasta podemos mirar el gol. Soy feliz con mi DirecTV. Ya no podemos vivir sin ti. DirecTV. Tanto deporte te va a inspirar. Planes DC, 15.980 pesos. Tú también puedes tener DirecTV. Culminó una misión naval a las Islas de Pascua y Salas y Gómez que tuvo como objetivo recabar información científica respecto a las especies marinas que habitan nuestro océano. Conocer el fondo marino que rodea a las Islas de Pascua y Salas y Gómez fue el objetivo con el que zarpó el 13 de febrero pasado el buque de la Armada Comandante Toro. Gracias por ver el video.